Ramírez Sánchez, titular de la Honorable Junta Patriótica aquí en Matamoros. Bueno, pues el día de mañana tendrán un evento importante en Congregación Hidalgo. Platícanos un poco en relación a esto. Sí, mire, mañana conmemoramos un año más de la visita del licenciado Benito Juárez García a tierras de Coahuila, específicamente de Matamoros, en lo que es Congregación Hidalgo. Se llevará un evento cívico a las 9 de la mañana en el Centro Cívico Casa de Juárez, que se ubica frente a donde están las instalaciones de la Escuela del Cebeta Número 1 de la partida de Extensión Congregación Hidalgo. Tenemos la participación de esta institución educativa, realizaremos honores a la bandera, se hará el depósito de una ofrenda floral, se llevará a cabo un discurso oficial por parte de algún representante del alcalde, llevaremos a cabo una poesía y una reseña a cargo de los alumnos del Cebeta Número 1. Entonces, mañana en el poblado de Congregación Hidalgo, llevaremos a cabo esta ceremonia cívica importante para los matamorenses. Y bueno, de ahí en adelante, bueno, pues viene en escalada un sinnúmero de actividades cívico-culturales, sobre todo aquí en Matamoros, durante el mes de septiembre. Sí, prácticamente todo el mes de septiembre es de conmemoraciones para nosotros. Hay que recordar que el día 8 de septiembre conmemoramos la lectura del decreto donde se eleva al rango de Villa, al rancho de Matamoros, el cual se llevará a cabo aquí en la Plaza Principal, en el Monumento a Juárez, que fue quien hiciera el decreto, autorizara para hacer el decreto. También tenemos el día 13 de septiembre la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. Llevaremos a cabo esa ceremonia en la Avenida Suazo de Calle Guerrero, en el Monumento Estela Cabeza de Águila, donde simboliza la ruta de Hidalgo. De igual forma, el día 15 de septiembre tenemos la celebración del grito de independencia, el día 16 de septiembre el desfile, y culminaremos el 30 de septiembre con la ceremonia cívica del natalicio del general José María Morelos y Pavón. Todas las ceremonias serán a las 9 de la mañana. Canal 2, Fernando Díaz de León.